Cuando tenía mi tetona, como me regocicaba Una tetona tenía y con la otra me tapaba Una manzana nació pa' la perdición del mundo Y una mujer se la vio a probar hace un segundo No hay un cuero más sabroso que el de la mujer ajena La la la, la la la, la la la, la la A lo requemo y celoso darle a comer la maicena La la la, la la la, la la, la la Ya me voy pa' Navojoa montado yo en mi trocona La la la, la la, la la, la la, la la Ya me voy pa' La Guasave a ordenar a mi tetona La la la, la la, la la, la 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 la, la 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 ¡Gracias!